Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Por siempre te alabaré, por siempre te aboraré, por siempre te cantaré con Jesús. Por siempre te sentiré, por siempre te adoraré, por siempre te cantaré con Jesús. Y para eso yo quiero abrir la Biblia en Efesios capítulo 2 versículo 8 para quitar de ahí un principio espiritual de la fe y la visión. Y esta predica se va a llamar fe y visión. Efesios capítulo 2, 8 al 10 dice Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Básicamente el versículo habla de la salvación del alma, que es solamente por fe. Que el hombre no puede hacer nada, ni la mujer, a la hora del hombre, digo hombre y mujer, no puede hacer nada para alcanzar el favor de Dios. Básicamente lo que significa es que sin la fe en Cristo no va a haber salvación porque nadie podrá decir Yo hice bien las cosas delante de Dios, por eso me merezco el cielo. Para que nadie se jacte en su presencia, nadie se gloríe, para que nadie diga por mis méritos estoy aquí es solamente por fe. Y no explica por qué, porque Dios siempre tiene un propósito. Él hace o dice algo con un propósito. Y aquí dice porque, ahí está el propósito, porque somos hechura suya. O sea, hechura significa fuimos hechos por él. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Estas buenas obras que habla aquí, no se refiere a las buenas obras que comúnmente cualquiera puede hacer. Por ejemplo, ayudar al pobre, visitar al enfermo, consolar al afligido. Esas son buenas obras, pero no está hablando de esas buenas obras. Aquí está hablando de las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Acá está hablando del propósito de Dios para nuestras vidas. El motivo por el cual Dios te hizo nacer en este mundo. ¿Qué Él quería? ¿Qué plan tiene para tu vida? El propósito de tu vida. Y la gente, si algo falta hoy en su vida, es propósito. ¿Para qué vivimos? ¿Qué es esta vida? ¿Qué sentido tiene todo esto? Muchos se sienten máquinas. Fíjate, siempre digo, estamos en Navidad, pasó. Año nuevo pasa, vacaciones pasa. Febrero, que no sé, las fiestas paganas de carnaval. La gente se divierte una anestesia al mes y medio de la Navidad, año nuevo. Después que viene, vienen ya las clases, viene el otoño, el invierno, después viene la primavera, después viene otra vez ya octubre, noviembre y ya estamos preparándonos para Navidad de vuelta y así. Año tras año, año tras año, año tras año. Y como dice Ecclesiastes, es cansador. Y dice, nada nuevo bajo el sol. Todo va y viene, dice la lluvia, cae, el agua se evapora, va de vuelta arriba y cae de vuelta. Y de ahí a los ríos, y los ríos al mar, y el mar nunca se llena. Es fastidioso, es aflicción de espíritu, dice. Todo es lo mismo cuando uno no tiene un propósito. Pero cuando uno tiene un propósito en su vida, todo cobra sentido. Fe y visión. Acá dice la fe, por medio de la fe. Y la visión, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Siempre van de la mano la fe y la visión. La fe te da la visión y sin fe la visión no se concreta. Necesitamos fe para tener una visión. Y una vez que la tengamos, solamente se acumple por fe. Porque la visión es algo que uno no ve físicamente. El visionario es aquel que tiene la capacidad de ver lo que los otros no han visto. Ese es el visionario. Suelo contar la anécdota de la calle donde uno va y encuentra un patio baldío. Con basura y muchos vecinos dicen, qué lindo, un patio baldío, puedo ya tirar mi basura ahí. Pero por ahí pasa un arquitecto, un ingeniero y mira y visualiza algo distinto. Va, adquiere el terreno, coloca un cartel con el dibujo de un edificio de 40, 30 pisos de lujo. Y empiezan a venir las máquinas a trabajar, a limpiar, a arreglar. Y después de dos, tres años se ve un edificio enorme. Muchos vieron solamente un lugar ideal para poner la basura. Otro vio un edificio de 30 pisos. Y aunque todavía no se veía el edificio, alguien vio en medio de todo ese basural algo grande. Esa es la visión. Hay pocas cosas que dan tanta fortaleza a nuestra fe. En este tiempo donde hay tanta crisis de fe, como una visión dispuesta por Dios. Las buenas obras que Dios preparó antemano para que anduviésemos en ella. La fe, en sentido espiritual, podríamos decir que es esto. Y escuchás y vas a anotar, anotá. La confianza, la fe espiritualmente sería la confianza en que Dios es quien dice ser y va a hacer lo que ha prometido hacer. Esa es la fe. Yo leo mi Biblia y digo, este es Dios. Y veo las promesas y digo, esto es para mí. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uno podría decir, no, eso fue escrito para los Efesios, no para vos. No. Esto fue escrito por Dios para la iglesia y yo soy parte de ella. Y la tomo para mi vida. Me pertenece. Cuando una palabra toca mi corazón, de una manera especial, vos tenés que darte cuenta que Dios te está hablando, te está dando una palabra para activarla y para caminar encima de ella. Caminar encima de ella significa trazarte una meta en base a esa. Todos tenemos que tener la palabra de Dios como una roca sobre la cual edificar nuestra casa. Por ejemplo, ¿cuál es la palabra de Dios que vos tenés sobre la cual edificaste tu familia? Vos tenés una palabra y dices, mira, pastor, Dios me habló y cuando yo iba a casarme, esto me dio el Señor. Esta palabra me dio Dios. Tu empresa, ¿sobre qué palabra está edificada? Yo conozco un amigo que abrió una empresa y su base fue esta. Nada puede recibir el hombre si no le fue heredado del cielo. Él declarará que en su empresa, a pesar del mucho trabajo, todo iba a ser dependiente de Dios y solamente por su gracia. Otro dice, riqueza, honra y vida es la remuneración del temor de Jehová. Entonces, todo aquel que teme a Dios, que aborrece al mal, porque es el temor de Jehová, tendrá riqueza, honra y vida. Este ministerio, más que vencedor, fue edificado sobre un versículo que decía, Mi Dios, pues, me dio espíritu, no me dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y sobre eso edificamos más que vencedores. El nombre más que vencedor es un nombre profético. Upernicao, más que vencedor, está en la Biblia. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedor, Upernicao, llega lleno del Espíritu Santo. Y cuando alguien me pregunta por qué se llama así mi ministerio, por decirlo de alguna manera, es de Dios, pero bueno, yo soy el pastor de esta iglesia. Yo le digo, porque vencedor puede ser cualquiera, pero más que solamente ya alguien que Dios ha tocado en su gracia. Si uno se esfuerza, trabaja y produce, va a ser un vencedor. Pero el más que habla de lo sobrenatural, de que alguien diga, solamente Dios pudo haberlo hecho. Las circunstancias no daban para que el hombre sea el que lo conquiste, sino Dios. Y eso glorifica a Dios. Tu visión y tu meta tiene que ir mucho más allá de tu capacidad para dar margen a la gloria de Dios y a lo sobrenatural de Dios. Para que alguien pueda decir, solamente Dios pudo haber hecho. No te tasen metas que cualquiera puede lograr. Trazate metas que inclusive sea motivo de burla para mucha gente. Porque la incredulidad en el impío avala que Dios va a hacer algo a favor tuyo. Porque Dios quiere glorificarse. Eso lo vemos en la Biblia. Dios es así, después voy a tocar, pero te adelanto algo. Los tres patriarcas de la Biblia. Patriarca se significa padre de multitudes. O sea que, patriarca es un hombre que tuvo un montón de hijos, un montón de hijas, un montón de nietos, de bisnietos, de tataranietos. Y en su quinta, sexta generación, ya era una ciudad. Ese patriarca. O una nación. Y en la Biblia habla de tres patriarcas. ¿Quiénes fueron? Abraham, Isaac y Jacob. Y estos tres patriarcas se casaron con tres mujeres estériles. Estériles. Aparentemente Dios quería poner en toda la desventaja humana para que después se glorifique Dios. Fíjate, le llama a un anciano de 75 años. Todo así, caidito, ya viene. A la esposa le presenta otra viejita, encima estéril. Y le dice, Abraham, haré de ti una gran nación. ¿Quiénes acá tienen ascendencia árabe, de alguna manera? Levanten las manos. Estamos a cuánto, 20 mil kilómetros, ¿verdad? De esos países. Y acá hay hijos de Abraham. Según Ismael. ¿Quiénes tienen algún tipo de ascendencia judía, por ejemplo aquí, o sangre judía? No hay ni uno. Sobremos esta mañana había uno. Allá hay uno. Perfecto. ¿Cuántos tienen la fe en Cristo en este lugar? Bueno, somos hijos de Abraham por la fe. O sea que Abraham tuvo hijos. Fíjense. Sal de tu tienda, Abraham. Sal de tu cuadradito. Viejito, caído. Génesis 15. Las cosas no se dieron. Y le dice, sal de tu tienda y mira la arena del mar. La estrella del cielo. Así se da tu descendencia. La arena del mar estaba hablando de sus hijos terrenales, carnal Isaac, Ismael y toda la nación que salió de esos dos hijos. El mundo árabe y el pueblo hebreo. Y las estrellas del cielo simbolizan a vos y a mí que fue contada su justicia por nuestra fe en Cristo. Los hijos espirituales de Abraham por su fe. Así es Dios. Ahora, él le tuvo que dar una visión. El viejito se te iba a morir a los 75 años y no hay más visión. La gente se deprime a los 75 años. ¿Por qué? Porque ya está muriendo sus generaciones. Sus amigos van falleciendo. Ya está jubilado. Ya se siente un mantenido muchas veces. Ya la onda totalmente otra es en la tierra. ¿Te imaginas un señor de 60, 70 años? Para mí nomás luego que estoy en 41, todo este tema de la tecnología, uno se siente en otro mundo y dice ya mi tiempo se acabó en esta tierra. La misma sociedad te dice, mira que ya hay que buscar pista aterrizaje. Y ahí uno ya se va mentalizando hasta que muchos al jubilarse al poco tiempo parten. Porque ya no hay más nada por delante. Y Abraham estaba en una edad de jubilación y el señor le llama y le dice, te vio a una gran nación. Ponete las pilas que todavía vamos a caminar mucho. Entonces, la fe no es un poder o una fuerza ni tampoco un medio por el cual vamos a obligar a Dios a hacer algo contra su voluntad. Eso es imposible. La fe es una expresión de confianza en la persona y en el carácter de Dios. Yo creo que la Biblia, la Palabra de Dios y creo que este carácter que está transmitido aquí es el carácter de Dios. Sus promesas, su disciplina, su amor, sus misterios, los tomo por fe y camino sobre la Palabra de Dios. Esa es la fe. Tener una visión. Si alguien tiene una visión aquí en este lugar. El que tenga una visión y la aceptes como tuya es ya en sí un acto de fe. O sea, ir caminando ya en aquello que creemos que Dios va a hacer con nosotros es un acto de fe que desata la bendición de Dios en nuestras vidas. Santiago dijo, la fe sin obras está muerta. Mucha gente dice, yo tengo fe. Y Santiago dijo, muéstrame tu fe sin tu obra y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tenemos que estar en algo sí o sí y hacer en fe ese algo que vamos a hacer para que Dios pueda aceptar su bendición en su vida. Así mismo, en el área que fuera. Preparate, capacitate, activar, orar en base a eso. Gente que quiere casarse, hágalo, ore y esté atento a la bendición de Dios. Gente que quiere una beca, muy bien. Prepárese con excelencia y esté atento a la bendición de Dios. Gente que quiere un ministerio, empieza a empaparse con hombres y mujeres en el ministerio. Llénese el olor de las ovejas, lea la Biblia, ore, predique ahí donde Dios le pone lo poco para que Dios le ponga eso de lo mucho. Empapate la visión que vos crees que Dios te está dando. Eso suelo decirle yo a los jóvenes y también porque no a los adultos. Le digo a los jóvenes, ¿a quién las miras vos? Le digo. Fulano de tal, anda y trata de hablar con ese hombre. Y decirle que, preguntarle cosas, una horita, quitarle perlas y aprender de él. No importa quién fuera, no importa quién fuera. No importa que otros la admire o no. Si vos la miras y querés, lo que él tiene, empapate con él. A veces los latinos tenemos problemas de complejo e inferioridad. Y en vez de acoplarnos a alguien que es exitoso, nos alejamos y hablamos mal de él. En vez de acercarnos y empaparnos con él. A mí me dijo una vez un viejo judío Yo le decía Tío León ya murió León es Mucler, era un judío Y yo era un mito ahí Ahí en Petirossi Y él me dijo Emilio, juntate con gente Más rica que vos, juntate con gente más Inteligente que vos, juntate con gente más Sabia que vos, juntate con gente más Existosa que vos, siempre me dijo Me dijo Andá juntate con el mejor alumno de tu escuela Porque cuando yo era un escuelero Tenía 10, 11, 12 años Y yo no me olvido, porque así siempre Vas a seguir creciendo en la vida No te juntes con vagos, no andes con vagos Porque ellos no se van a ningún lado Juntate con gente De excelencia, proyecta tu vida Empapate Y ahí me acuerdo ahora Lo que dice la Biblia, anda con sabio Y serás sabio, anda con necio Y recibirás azotes O sea que vendrá mucho dolor a la vida De una persona que no sabe Escojer con quien aliarse En esta vida para caminar La visión Pero increíblemente en la escuela El ídolo del vago El ídolo del patotero No el mejor alumno Increíble No el disciplinado No aquel que es respetuoso Ese es el rarito del grupo Pero va a ser el dueño De la empresa Y los vagos van a tener que ir a ser Su empleado el día de mañana Porque en este mundo En este país por lo menos Se calcula que 60 mil estudiantes Por año salen a buscar trabajo De las universidades Y esa es una competencia Y tener que mostrarle a alguien Que son mejor Que el promedio Tener una visión y aceptarla Y caminar en esa visión Bien práctico estoy diciendo Oye Muy bien Muy práctico Cuando abrazamos una visión Antes que nada haya sucedido Estamos proclamando Nuestra confianza en la persona Y el carácter de Dios Y este es un acto De adoración Porque es una declaración De confianza en Dios Yo creo que Dios puede hacerlo Y trabajo Positivamente Y en pro de lo que Dios creo Yo creo que Dios quiere hacer conmigo En el área que fuese Yo quería ser un buen casado Y me junté con un amigo Que estaba bien casado Que yo admiraba su ministerio Entré en su grupo De oración Y le dije en su momento Yo quiero ser un buen casado Como vos Y él me dijo Entonces tenés que ser Un buen soltero Entrar en training Me puse las pilas Tiré mi celular viejo Agarré el nuevo Para tener solamente números Que me convienen Empecé a juntarme Con chicas Que valen la pena Empecé a juntarme Con amigos Que valen la pena Empecé a irme a la iglesia Un poquito A ver que podría Yo por ahí Tirar mi liñadita Sabía lo que quería Tracé mi meta Me fui al lugar correcto Y en un momento Dios me visitó Y me regaló Y hoy estoy casado Y le agradezco al Señor Por su vida No es poca cosa Lo que estoy diciendo Estamos hablando De edificar nuestra vida Nuestra alma Nuestra familia Y yo soy un pecador Y soy un tipo Que no merezco Tantas bendiciones Que Dios me ha dado Pero lo creí en fe Y el ministerio Que Dios me dio Trabajábamos Junto con Adolfo Con otra gente más De aquella época Y teníamos Nos reuniones A las 10 de la noche Hasta las 12 de la noche Y después repartíamos Hasta en San Antonio Llevábamos gente Dos, dos y media A la mañana Llegábamos en casa De acarrear jóvenes Y llevar de aquí Para allá Y Dios fue prosperando Fue agrandando Fuimos creciendo Fue dando Provisión Hoy somos Una congregación Establecida Es una visión Que Dios nos dio Hemos crecido Pero siempre Dependiendo de Dios Y cada vez que Nos animamos Declarar Porque no Nos ha dado Dios Espíritu De cobardía Cada vez que vamos A arrugar Somos unos cobardes Hay que llamar Las cosas por su nombre Vas a arrugar Somos un cobarde Porque las veces Que querés arrugar Arrugar significa Retroceder Te estás fijando En tus fuerzas No en las de Dios No estás creyendo Que Dios puede hacer En vos lo imposible En que Dios puede Formar tu carácter En que Dios puede usar Aún te puede usar En tu debilidad Demasiado estamos Ensimismados Llenos de nosotros mismos Creemos que Si nosotros no podemos Entonces Dios tampoco puede Como que Dios Dijo bueno A este le voy a usar Hasta aquí nomás Porque yo no le equipé Para tanto La Biblia dice Que Dios Hace cosas Imposibles No hay nada Que honre más a Dios Escuchen Gente que quiere honrar a Dios No hay nada Que honre más a Dios Que tomar decisiones Vitales En la vida A base de su palabra Y de lo que Él ha afirmado Yo voy a tomar La decisión De casarme Eso no es una decisión Cualquiera Lo voy a hacer En base a la palabra De Dios Yo voy a tomar La decisión De caminar En un ministerio Y voy a ser fiel En los pocos Eso no es una decisión Cualquiera Yo voy a caminar En base a esa visión Yo voy a tomar La decisión De levantar Mi empresa Mi negocio Mi profesión Lo que Dios Me ha llamado a hacer En base a la palabra De Dios Yo no me olvido Un empresario Que no es cristiano Por lo menos Así como nosotros Lo entendemos En una reunión Hace 15 años En un lugar Donde nos encontramos Un grupo de personas Por una situación Así empresarial Yo también estaba En el tema De la importación Y todo eso Se paró Este empresario Que vive aún Seguramente Si yo digo su nombre Muchos le van a conocer Y él dijo Yo quiero decirle algo Amigos Dijo Y yo paré la oreja Porque ese era un hombre Que yo decía Este sí Este tiene la aguita Y yo que Si soy empresario Que tiene plata ¿Verdad? Este yo Escuchalo Así paré Dios me dio Dijo El don Y cuando dijo Dios Bum Paré más la oreja El don De hacer riquezas Lindo don ¿Verdad? Yo quiero ese don Si alguien Por ahí no quiere Pasame a mí Tu porción Por favor Yo quiero esa capacidad De generar riquezas Es un don Hay gente que Tiene una capacidad Impresionante De generar riquezas Pero no se quedó ahí Lo que me gustó más Fue el siguiente Que dijo Para Ayudar a mucha gente Y mis empresas Dan trabajo A 3.500 familias Desde gerentes generales Que ganan 10, 15 mil dólares Al mes Hasta empleados Que ganan El sueldo mínimo En mis fábricas Un hombre Que toma Que tiene la capacidad De dar trabajo A 3.500 familias No es un hombre cualquiera No es una mujer cualquiera Es una bendición Para un país Es una bendición Para una ciudad ¿Cuántos de ustedes Tienen esa capacidad? No se olviden Lo que yo suelo decir Del predicador Que fue una vez A un congreso Y dijo Quiero que ustedes Me digan ¿Dónde están Las mayores riquezas Bajo la tierra? Y algunos dijeron Bajo la arena Al desierto La reserva de petróleo Del mundo No Otro dijo Yo creo que Las mayores riquezas Están en Sudáfrica En las minas De diamantes Tampoco Otro dijeron Está en Sudamérica Entre Paraguay Argentina Y Brasil El acuífero Guaraní La reserva De agua más grande Del mundo Y él dijo No Entonces ¿Dónde está La mayor riqueza Bajo la tierra? Y él dijo En los cementerios Porque ahí hay Millones de personas Que Dios le llamó Para hacer grandes cosas Y murieron En el intento Ahí había Grandes deportistas Que tenían que mirar Por televisión Ver a otros jugar Había grandes músicos Que deberían haber Compuesto grandes canciones Y están ahí Escuchando el CD De otros músicos Había grandes empresarios Que tenían que dar Salud Comida Trabajo A tanta gente Y murieron Siendo un empleadito Más Pudiendo ser más Por no tener disciplina Por no tener visión Por no tener carácter Hombre de Dios Que deberían de haber Alumbrado a millones En el mundo entero Terminaron ahí Escuchando en un grupo Hogareño A otro predicar Y eso es una verdad Yo no quiero formar Parte de esas riquezas En esos cementerios Quiero irme vacío De este mundo Haber dado Todo lo que Dios Puso en mi corazón Es lo que yo quiero Y delegar Una bendición A la familia Y a todo lo que Me han escuchado Hay un proverbio judío Que dice No importa cuánta gente Hubo el día Que vos Naciste Porque hay gente Que nace sola Su pobre madre Abandonada Lo importante Es saber cuánta gente Va a haber el día Que vos te vayas De este mundo Cuánta gente Va a ir a llorarte Cuánta gente Va a ir a decir Este hombre Esta mujer Era imprescindible En nuestra vida Este bendijo En nuestra vida Cuánta gente Va a extrañarte El día que vos no estés En esta tierra Trabajá de esa manera Que la gente llore El día que te vayas Te estoy desafiando Para el 2013 La vida dice Que no hay nada Que honre más a Dios Que tomar decisiones En base a su palabra En tu familia Tiene que haber una palabra Sobre la cual edificar Tu hogar En tu empresa En tu llamado En tu vida personal En tu futuro matrimonio ¿Qué querés? Pedirle a Dios Que te dé una palabra Mi Dios Pues suplirá Todo lo que me falte Conforme a la riqueza En gloria En Cristo Jesús Eso puede ser una palabra Por ejemplo Para un empresario O de repente Puede depender de Dios Y decir Tú eres Quien sujeta a mi pueblo Delante Debajo de mí Ese puede ser la palabra De un futuro líder Político Espiritual O puede ser Riqueza honre y vida En la remuneración De Jehová O puede ser Tú y tu casa Serán salvos Sobre el cual edificar Tu familia O en ti Serán bendita La familia De la tierra O irano Eso fue para Abraham Sé que fue para Abraham Pero yo por la fe De Abraham Me tomo su promesa Y me engancho Y como una Como un Como un ¿Cómo se dice esto? Como un tren Me acoplo A la locomotora De Dios Y sigo trabajando En fe Mientras más difíciles Sean las circunstancias Más honra Recibe Dios Porque mientras Más improbable Sea el cumplimiento De nuestra visión Necesitaremos Más fe Y por lo tanto Mayor el potencial Para la gloria De Dios La fe La fe y la visión Escuchen gente La fe Y la visión Si o si Producen Tensión Producen Presión Nadie que tenga Una fe Una visión Clara Y una fe Para activarla Puede librarse De la presión En distintas áreas Créanme que es así Imposible Que estemos relajados Cuando tenemos Una visión Algo nos Nos mueve A seguir caminando A lidiar Solo el que No está involucrado En nada No tiene presión Aunque yo digo Que él tiene la presión De no tener presión Porque no tiene Responsabilidades Y nada le importa Por eso El que nos Sintamos presionados Es un buen indicativo Que estamos aún Con vida Con responsabilidad Con visión Con pasión Y propósito Dígame si Alguien que está Fracasado Haciendo nada En esta vida No se siente También presionado Por ver como La gente Prospera Y él quedó En el tiempo Miren hermano La carga Del vago La carga Del fracasado Es la peor Carga que uno Puede llevar Yo me he sentido Frustrado en algunas Cosas de mi vida Hay cosas Que no he terminado Que he dejado Por el camino Que por falta De carácter No lo he logrado Lo he perdido Y es Tremendamente Decepcionante Frustrante No puedo ni dormir A veces Tengo que bloquearme Saco en mi casa Pensar otras cosas Porque digo yo No quiero más pensar En eso Donde ya pudo haber estado Si aprovechaba aquello Si tomaba la decisión Correcta Hay gente que Toda su vida Está llena De frustración Porque no ha tomado Decisiones Porque no ha creído En la promesa de Dios Porque ha mirado Sus propias fuerzas Porque ha tenido Una actitud De autocomiseración El Aishinyarangayó Es un espíritu Del infierno El que hay yo Pobrecito El pobrecito Yo la pobrecita Yo nadie me quiere Nadie me ama Y por algo será Hay gente Nadie me quiere Nadie me ama Nadie valora Lo que soy Señora Por algo ha de ser Déjese de autocomiserarse No de repente Es importante Acariciarlo Un poco al revés A la gente Porque si vos La acariciás Por su lado Como el gato Así Se te pone En la oposición Pero apenas Le peinás Al revés Y te salta Es importante Peinarle al revés De vez en cuando A la gente Se ha quitado Un poco de su comodidad Le sacudí Un poquito Le mostrar La realidad Y nos da gusto Para ella O para él Miren gente La vida está llena De hombres y mujeres Que batallaron Así Por ejemplo Eran visionarios Abraham Ya sabes Toda la historia Te conté 75 años Y Dios le llama A una visión De ser padre De una nación Con una mujer Estéril Conocen su historia Moisés Moisés Es una historia Tremenda Porque ustedes saben Que 40 es número De prueba En la Biblia 40 días En el desierto 40 años En el desierto El pueblo de Israel 40 es número De prueba Goliat 40 días Desafía al pueblo De Dios Hasta que viene Un chiquitito Así que nadie Da nada por él A tirarle con una ondita En la frente Y cae Un gigante De 3 metros De estatura Con una ondita Él no miró Su cuerpo Ni su circunstancia Él dijo Señor Rey Saúl Yo allá En el desierto Solo Maté león Y maté oso Para defender Mi oveja Yo voy a matarla A este incunciso Que desafió Al ejército El Dios viviente Tenía identidad El tipo Y le dice Saúl Ponete mi armadura A mi hijo Le dice El otro gigante También arrugando Porque Saúl Era un gigante Y él arrugó Y le puso Y el tipo dice Sabes que no No me siento cómodo Voy a nomás Usar las cosas Que Dios me dio Con el cual Entrené siempre Una ondita Porque la armadura De Saúl Significa Andar y pelear Con mi fuerza Y si Saúl No tenía fuerza No tenía fe Ni en su fuerza Ni en Dios Que va a pelear Con su fuerza Dejame nomás Los métodos De Dios Y se fue Prácticamente desnudo Y tiró Tiró esa piedra Que cayó El gigante Y terminó De matarlo Con su propia espada Moisés Cuarenta años Fue hijo La hija Al faraón Cuarenta años Fue un ídolo En Egipto Cuarenta años Pasó creyendo Que era alguien Después Dios Le lleva al desierto Cuarenta años Y era pastor De ovejas Humillado Totalmente Pasó cuarenta años Entendiendo Que él Sin Dios No era nadie Y después Dios Le llama A los ochenta años Para liderar Un pueblo Por cuarenta años Mostrándole Dios Lo que puede hacer Con un don nadie Es un Dios poderoso Lo que puede hacer Con un don nadie Y ese fue el proceso En la vida de Moisés 120 años Se dividió En tres etapas De prueba Josué Josué era un esclavo Total Nehemiah Voy a hablar después David Daniel Pablo Pedro Fueron hombres De fe y visión Y esto le acarreó Mucha presión Y esta presión Les formó Les maduró Les levantó Se habían entregado Lo que podían Y tenían que hacer A pesar De lo que veían A su alrededor Abraham ejerció Su fe Y Dios le dio La visión De ser padre De naciones Cuando era viejo Y cansado Y casado Con una mujer estéril A Moisés Cuando hacía ya Cuarenta años Vivía como pastor En el desierto Fracasado y frustrado Por no poder hacer Lo que Dios Le había pedido Que haga Porque el primer llamado Él recibió A los cuarenta años De edad Como no estaba formado Dios le lleva Cuarenta años En el desierto A formarle Y ahí le trae Nuevamente como líder Maduro Equilibrado Sólido Dependiente de su Dios Y no en sus fuerzas Para liderar su pueblo Y quitar la esclavitud Pasó cuarenta años Sabiendo que Él no era nadie A los ochenta Dios le llamó Como un líder Político y espiritual De toda la nación Josué Este sí que está difícil Josué era esclavo Hijo de esclavos Nieto de esclavo Vinieto de esclavo Y tataranieto de esclavo Él lo único Que sabía Era hacer ladrillo Pisoteando la paja Con el lodo Él lo único Que sabía Era llegar A una fiesta Para limpiar El zapato De los amos Y que nadie Le salude Él lo único Que sabía Es que tenía Que trabajar Siete días A la semana Los trescientos Sesenta y cinco Días del año Sin recibir sueldo Él no podía Tener proyección De nada Él no podía Tener si tengo Mi ahorrito Él no podía Decir Tener mi familia Él no podía Decir nada Él lo único Que nació Como su papá Como su mamá Como su abuelo Como su bisabuelo Era para Hacer ladrillo Toda su vida Nada más que eso Pero en el momento Oportuno Dios Lo llamó Lo puso Como sucesor De el gran líder Moisés Y le hizo ser Un conquistador Militar De Israel De la tierra prometida Y comandante En jefe De su ejército Conquistió Canaán Nehemiah Era un mozo Y terminó Del líder De toda una nación David era un pastor Prófugo En las cuevas Del desierto Dios le llama A los 17 años Le dice Vas a ser rey A través del profeta Samuel Y él Ahí empieza Sus peores problemas El día que recibió La palabra profética Ese día empezaron Sus problemas Saúl se vuelve loco Le empieza a buscar El rey Y él deja a su familia Un día para el otro Deja todo Y va a vivir En una de las cuevas De Adulam Y Dios le envía A 400 hombres Endeudados Entristecidos Amargados Resentidos Y después Lo convierte En los valientes De David Trece años Le formó Porque Dios dijo A Saúl Lo levanté De la noche De la mañana Y así me fue Con él Pero a David Le voy a formar En las cuevas En el desierto Para que él No sea otro Saúl Trece años Fue formado Y fue levantado Como rey De Israel El menor De los hijos Ni su papá Le tuvo en cuenta El profeta El profeta Fue el que le dijo No tenés Algunos otros hijos Porque estos tomatungos No me sirven Ah si Pues claro Hay uno Un chiquitito Allá en el desierto Le mando llamar Mañana va a llegar Porque está medio lejos Y ese es El escogido Veamos también Noé De Noé Estoy muy inspirado Últimamente Hebreos 11.7 Dice Noé Esa es la galería De los vencedores De los campeones De la fe En el libro Hebreos 11.7 Por la fe Noé Por la fe Noé Cuando fue advertido Por Dios Acerca a las cosas Que aún no se veían Ahí está la visión Con temor Preparó el arca En que su casa Se salvase Y por esa fe Condenó al mundo Y fue hecho Heredero De la justicia Que viene por la fe Por su fe Condenó al mundo Escuchame bien Si otro pudo Vos también podés Porque su fe Te condena Si no lo haces Yo voy a contar Esta anécdota Que una vez conté Hace unos años atrás Cuando estábamos En Brasilia En nuestro templo anterior Me acuerdo que había Un chico que hacía Dos, tres domingos No venía más Y me dijo Su hermana Andan a visitarle Vos saben que Se fracturó la pierna Jugando fútbol Se fracturó aquí Y por eso no viene Mal culto Y yo me fui Antes del culto A visitarle En su casa Un rato Y la encontré Así sentado Y estaba Él así Porque solamente Le enyesaron Hasta aquí La rodilla Tenía Libre Y estaba así Un yeso Aquí Viendo la tele Así ¿Qué tal papito? Hola pastor ¿Cómo está? No me puedo más ir Mirar un poco Me fracturé Y no puedo Tenía su muleta ahí En serio Y bueno ¿Cuánto tiempo Hasta ahí? Dos meses Ah dos meses No sé si la iglesia Sí dos meses Y bueno Me lloré por él Le bendije Y vine a la iglesia Y ya llegaba tarde Y en Brasilia Nuestro templo Está en el segundo piso Y uno tenía que subir Una pequeña escalera De 15 o 20 escalones Y que era un pasillo Y cuando entro Así como para subirme Le veo ahí A la mitad A Cecilio Que es paralítico Subiéndose Arrastrándose Escalón por escalón Y la gente esperando En fila Que él suba todo Para subirse Y ahí Dios me dijo Por la fe de Cecilio Aquel muchacho No tiene justificativo Porque si este paralítico Arrastrándose Se sube Para escuchar mi palabra Cuanto más Que el joven De 17, 18 años Con una piernita rota No puede ni a mi casa Escuchar mi palabra Si Abraham pudo Si no es pudo En su fe Somos todos juzgados Si él pudo Vos también podés Porque Elías Era un hombre Sujeto a pasión Igual que la nuestra Y oró Y dejó de llover Y oró Y volvió a llover Sujeto a pasión En la nuestra Y su fe Transformó una nación Cuando yo estoy Medio así Atacado Mi mente Mi corazón Por las circunstancias Me viene esto El otro pudo Yo no puedo Pero es una expresión De 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 incredulidad Y carnal Porque si el otro pudo Yo también puedo Estoy refiriéndome A formar tu carácter No me estoy refiriéndome A lograr Todo lo que los otros Lograron Pues no todos Estamos llamados A ser presidentes De una nación Pastores de una iglesia Ser empresarios Millonarios No Estamos llamados A formar el carácter De Cristo En nuestras vidas Y en esa formación De carácter Dios va a cumplir Su propósito en tu vida Si o no Abraham 11.8 Dice en Abraham 11.8 Por la fe Abraham Siendo llamado Obedeció Para salir del lugar Que había de recibir Como herencia Y salió Sin saber A donde iba Por la fe Habitó como extranjero En la tierra prometida Como en tierra ajena Morando en tiendas Con Isaac y Jacob Coherederos De la misma promesa Y los tres casados Con mujeres estériles ¿Te imaginas? Yo por ahí Si me dice Dios Vas a tener Una nación Mi hijo Me voy a casar Con una coneja Momeno Ahorita los conejos Tienen 25 Por ahí por camada No estéril ¿Y qué tal? No pasó nada ¿Y qué tal? No pasó nada No pasó nada No pasó nada Ya se puso Ya llegó a los 40 Se puso en el maíz 45 50 Ya entró en su menopausia No pasó nada Y de repente Plup Desarrió uno Y ahí La fe de ellos Alimentaba su visión Ahora Para seguir una visión Hace falta fe Ya lo dije Para seguir una gran visión Hace falta Una gran fe Hay gente Hay gente Que tiene una visión Hay gente Que tiene una gran visión Hace poco Me contó Un pastor Amigo mío En un grupo Oración Me dijo Pastor Emilio Me dijo Hay un joven Que fue levantado Por Dios En una ciudad Del Brasil Y en tal ciudad Me dijo la ciudad Y me dijo Él cuando empezó Tenía 30 años Ponerle Me dijo Era 31 años Y nadie Daba nada Por él Y él era un muchacho Que trabajó Porque era su pastor Levantó Se levantó Una iglesia Y hoy en día Pastor Tiene él 48 iglesias Y 40 mil Miembros En toda su iglesia ¿Y cuántos años Tenía de tener 46, 47 Me dijo Y yo hace 13 años Casi que empecé A llamar Quédense Me quedan Cuatro años Más para tener 48 iglesias Y 40 mil Miembros Si le quiero Alcanzar Al tipo Entonces Y vos sabés Que los pastores De la ciudad Le llamaron A él Y le reconocieron Como un apóstol De la ciudad Como un mensajero De la paz Un hombre equilibrado Bíblico Hay hombres Que Dios Charles Spurgeon A los 19 años Predicaba A los 22 Charles Spurgeon Bautista Tenía una iglesia De 20 mil personas Y predicaba A todo el parlamento Inglés A los 22 años De edad Murió A los 58 años Jovencísimo Y un hombre Que todavía Es uno de los hombres Que más escribió En la historia Del cristianismo Escriban Nuestro pastor Darío Parish Hace poco Escribió 30 cartas Que es un libro Que tenemos acá 30 cartas Para un hijo Y escribió Y le entregó El día que Se lanzó el libro El manuscrito A su hijo Como caminar En esta vida Y empieza el libro Así Hijo mío Te quiero hacer recordar Que la vida Sin Dios No vale nada De ahí para arriba La vida sin Dios No vale nada Quedó callado Todo el mundo Y quiero que sepas La tremenda alegría Que me dio El día que me enteré Que estaba en el vientre De tu madre Y el regocijo Que sentí Al ver Lo que Dios Iba a hacer En tu vida Y para que escribe Para que la muerte No tenga la última palabra Porque cuando el vaya Va a quedar En la visión Escribe la visión Y anúnciala Escribile una carta De parte de Dios A tus hijos Mostrándole Lo que Dios Te mostró De su vida A tu esposa Diciéndole Lo que Dios Te mostró De su vida Proyectala Como Dios Proyecta Dios tiene una Característica Muy interesante Él cuando le ve A una persona No le trata Como le encontró Le trata Como va a ser La persona Cuando Dios Termine su obra En él A Gedeón Que era un Cobarde Le dijo Varón esforzado Y valiente Y le eligió Como un líder militar Para librarle A su pueblo Los madianitas Y él dice Que le temblaba Las rodillas Porque Dios Llama a las cosas Que no son Como si fuesen Tener una gran visión Implica Tener una gran fe Cuando seguimos Una visión Sentimos Que nuestra fe Es probada Y exigida Hasta llegar A veces Al punto Del agotamiento Y Mientras nosotros Nos estiramos El cabello Acá abajo Dios Se deleita Allá arriba Y dice Le estoy Formando a mi hijo Mira Hay una Hay demasiadas Expresiones humanistas Hoy en día En la iglesia cristiana Dios está triste Él no está triste Él es el gozo puro Dios está estresado Estresado Eso es lo que falta Por internet Dios cree en ti Vos lo que tenés Que creer en Dios Y si no crees en Dios Está desechado Dice el capítulo Dice Juan No es que Dios Cree en vos Dios va a creer en vos Vos lo que tenés Que creer en Dios Vos tenés Que creer en Dios No es al revés Que tal Para Dios Va a creer en vos Si ni vos No crees en vos Vos va a creer en vos O no Yo creo que Si Dios cree en mí Está frito Dios cree En su palabra La palabra Que Él estableció En mi vida Antes que yo nazca Y que lo va a cumplir Y yo me acoplo A esa fe De Dios Empiecen a leer La Biblia hermano Y pónganla a Dios Como el centro No al hombre Dios No cree en vos Vos tenés que creer En Dios Y esa es tu lucha De fe Esa es tu crisis De fe La Biblia dice Que el peor pecado Es la incredulidad Efesios 6 Perdón Hechos 16 7 8 El Espíritu Santo Nos convencerá De pecado Por no haber creído El pecado Es no creer en Cristo El resto Ya es manifestaciones Si digo Porque hace poco En la radio En una radio secular En una radio Me escuché Que un fulano Estaba diciendo Porque el que le entrevistaba Dice Yo soy dateo Yo me voy al cielo Mira Dios Conoce tu corazón Y no Dios conoce tu corazón Que estás podrido Lleno de pecado Y necesitas arrepentirte Porque si Dios conoce tu corazón Él sabe todo ¿Verdad que Que no queremos que Dios Ponga acá nuestro corazón Adelante ¿Verdad? Vamos a un poco probar Tres voluntarios Que puedan decirme Pon ahí todo lo que Pensé en mi corazón Esta semana Aquí en la pantalla gigante Hay que decirle a la gente La verdad Solamente Cristo Porque la fe Implica creer Que Dios Es lo que dice ser Y que Él hará Lo que dijo Que va a hacer Y eso implica bendición Como también juicio Porque a veces No creemos Pues lo que Dios dice Y andamos la pavada Pero estamos Sembrando juicio Para nuestras vidas Después vienen Los hijos Con problemas Y decimos ¿Por qué Dios? Y ahí está Porque hemos sembrado En nuestra vida Inclusive antes de nacer Nos olviden que tu hijo Mi hijo Son nuestro gen Salen de nosotros Ellos traen nuestro ADN Habla de linaje el Señor De maldición y de bendición No es una casualidad Que nuestro hijo Salga medio retobadito Analiza bien Que fue tu vida Si te arrepentiste Porque todos somos pecadores Y tenemos que tener Una visión ¿Qué quiero para mi familia? Bueno Quisiera contarle Alguna anécdota Pero ya no tengo tiempo Entonces Mientras vos Te estirás el cabello Acá abajo Dios se leíte Allá arriba ¿Sabes lo que está haciendo? O lo que vos ¿Dónde vos estás? Estás en la casa Del alfarero Así nomás Te estás moldeando Dios te está moldeando Cuando no nos rendimos A pesar de las circunstancias Dios es honrado por nosotros ¿Cuánta gente de verdad Le pregunto? Ya quiso tirar la toalla En su matrimonio En su llamado En su empresa Lo que fuera En su vida espiritual Y dijo Lo mismo me voy a ir caminando ¿Cuánta gente? Esta semana a mí me pasó Pero fuerte Pero fuerte Pero fuerte Espiritual Del infierno Es una circunstancia Que me viví Boom, bam, bam Y me fui corriendo Ahí con un siervo de Dios Y le dije Dame una cobertura Ahora por mí Dame una palabra Estoy hablando De depresión espiritual Demoníaca hermanos Chaspurion Uno de los más grandes Hombre de fe Él decía Que cuando el enemigo Venía a atacar Sus pensamientos Él atacaba Una depresión Tan fuerte Que sentía El fuego El infierno En sus pies A punto de llegar Al mismo infierno Solamente los hombres Que están sirviendo A Dios Pueden entender eso Y no hace falta Que estés pasando Por un problema difícil Yo no lo estoy pasando Es un ataque espiritual Hay cosas Que son espirituales Hay cosas Que requieren Solamente de oración Y dependencia Para que Dios No esté dando fuerza Y caminando en fe Y la gente No cree eso Dice Estoy medio depre Me voy al shopping Ustedes dicen Estoy medio depre Entro en ayuno Estoy medio depre Doblo mi rodilla Estoy medio depre Voy a leer la Biblia Y creerla Estoy medio depre Voy a ayudar a alguien Porque la Biblia Dice que cuando Vos levantas Voy a parafrasear A alguien Le lleva a la cima Y con esa persona ¿Alguien llega a la cima? Vos Estoy medio depre Vamos a morir Unasadito en casa Estoy medio depre Que nadie me moleste Me voy a meter en la pieza Y voy a estar ahí Clamando a Dios Porque si otro pudo Su fe Me condena Eso es muy Y yo soy así Por eso mismo Porque soy así Eso a mi Me confronta Eso sea Si el otro pudo Su fe me condena Yo también puedo Cualquiera sea el papel Que desempeñemos Nosotros en esta vida Nunca Somos nosotros El centro de la atracción Él tiene que ser Nuestra vida Honra a Dios Porque hace que la gente Diga Que grande es Dios Yo una vez Cuento esta anécdota Estaba con un amigo Un buen tipo Pero terrible Eras en el mundo Y estaba conmigo hablando Y llega otro amigo Que es ateo Pero muy amigo De este cuando este Estaba ahí en el mundo Haciendo sus cosas Y cuando le ve Dice Vos con Emilio Vos te va a la iglesia Si Ahora ya creo en Dios Digo Claro lo dijo en chiste Pero Pero levantó Una proclamación Ya creo en Dios Ahora digo Tiene que ser algo así Tiene que ser que Que la gente diga Solo Dios Pudo haberlo hecho Ahora Las visiones Dadas por Dios Y con esto Voy a terminar Me quedan cinco minutos Y vamos a orar Porque hoy vamos a terminar Con alegría Con proclamación Con anunciando La bendición de Dios Hermanos Escuchen con esto Soy muy práctico ¿Qué te estoy pidiendo? Metete a estudiar Y leer la Biblia A orar No mire las circunstancias ¿Cuántas cosas Podemos aprender hoy? Establece una palabra Sobre la cual Fundamentar tu vida Tu familia Tu empresa Tu trabajo Tu llamado Tu visión Busca Busca Creé en Dios Y en su carácter Lo que acá dice Esto es lo que Dios es Y esto es lo que Él va a hacer Pero con esto termino La visión dada por Dios Si es de Dios Siempre terminarán Guiándote hacia Él Escuchen La visión de Dios Siempre nos acerca más a Dios Nunca nos separa Hay gente Hay gente que Tiene una visión La persigue Y en su persecución Se olvida de Dios Se aleja de Dios Y se estrella Y así le va Porque no ha tenido La humildad De depender Todos los días De Dios Pregunto Matrimonio Por ejemplo aquí ¿Quiénes creen Que Dios le dio La visión De casarse Con quien se casaron Por fe Por lo menos Levanten la mano Sí, porque hay líderes Eso que uno levanta La mano acá ¿Sabes para qué Vos te casaste? No es para ser feliz No es para tener Muchos hijos No es para Corretearte Por el departamento Con ropa interior ¿O te casaste Para que el carácter De Cristo Sea formado En tu vida Y esa persona Que cogiste Es la lija Que vos cogiste Para pulir Tu vida Hay gente Que elige Elige esa lija Tipo empedrado Ya ¿Número cuánto? Sí Ya número 50 Eso Y a lo mejor Necesitas Tu cónyuge Me habla de vos Cuando alguien me dice Mi marido Es un desastre Que elija ¿Quién sabe Que forman aquí? ¿Verdad? Y yo Aparte de mi lija Que es mi esposa Y yo de ella Tengo muchas lijas Más acá en la iglesia Sí Porque me marcan La pauta Y me buscan Y después tengo Lijas de las circunstancias De la vida Tengo lijas De las pruebas De la vida Y todo es para ir Formándome El carácter De Cristo en mí ¿Sí o no mi hermano? Amén Yo quiero ahora Tener un tiempo De oración Como pastor Quiero cerrar el año Y arrancar Con una palabra De fe De visión De proyección Y como dijo Aquel centurión Una palabra tuya Bastará para sanarme Le pido a Dios Que por lo menos Algo tomen De todo lo que hablé Hoy Dios Un Dios Espectacular Le trajo a gente Que no suele venir Normalmente ¿Por qué? Porque Dios Quiere bendecirles Estoy viendo Como 6, 7 rostros Que muchos Que le deben plata Vienen a la iglesia Porque saben que acá Nunca la van a encontrar Pero Dios Te trajo Porque quiere bendecirte Créeme Por favor Si yo Que soy un pecador Carnal No Yo soy pechuga Pollo Muchas veces En mi vida Pura carne Te miro con amor Y con alegría Porque estás aquí ¿Qué será El que te creó Y el que creó Un propósito Para tu vida? Esto es lo que necesitamos Eso es lo que necesitamos Pónganse en tiempo Por favor Yo siento el Espíritu Recorriendo en este lugar Haz de mí Aleluya Uno de nuevo Cámbame Levanta tu voz Renuévame Háganlo como una oración Enamórame De ti Señor Que tu presencia Me inunde No te vayas Quédate un ratito más De mí No de nuevo Cámbiame Renuévame Renuévame Enamórame Enamórame De ti De ti Inseguridad Confianza Conflicto Persistencia Resentimiento Perdón Rencor Amor Separación Restauración Las circunstancias No determinan tu realidad En cada momento difícil Siempre hay una salida La de aquel Que determina y cambia El destino de tu familia Conócelo Más que vencedores Una iglesia viva En Cristo Jesús Descubra Descubra Gracias.